¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El rebote lo había tomado Larios! Guillermo Larios en esta oportunidad marca de esta forma el 1-0 para Alianza Atlético de Suyana en la incursión de Santiago Várez el remate cruzado, muy bueno justo contra el poste, inatajable para Solís nada que hacer para el portero deportivo municipal por justamente la buena ubicación la buena dirección que le da Larios al disparo 1-0 gana Alianza Atlético y digo el de los goles importantes porque ese es el gol que matemáticamente ya está salvando a Alianza Atlético del decenso En este torneo clausura a falta de una fecha una fecha de definición después de esta porque se va escapando el Grau por derecha la pide Kuki, la pide Kuki Pablo, viene Kuki ¡Cántalo Piura! ¡Gol! Gol del patrimonio de Piura el cuarto tanto, doblete para el Kuki cero el equipo de Ángel David Comiso en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador totalmente habilitado Paulo de la Cruz al correr esa pelota y mejor la definición del Kuki Márquez estaba solo, libre de marca a pesar de la sombra que le hacía Facundo Moreira castigo castigo implacable del patrimonio hacia el Delfín Había tiempo para una más cuatro, dijo el Caguare en la Ciudad y los Perros y este es el gol del Kuki Márquez para cerrar la goleada magnífico lo de y Alex Valera que cabeceaba también en una función defensiva para los intereses de la escuadra Merengue a verla tiene Cusco Federico Alonso arriba lo ve con chances ahora Hideyoshi Arakaki avanza Arakaki mete el centro cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol dorado señores! de los íntimos de los arequipeños y de los cerveceros si había un jugador cusqueño que lo merecía era precisamente él Mauro Danuz porque había intentado durante todo el partido había sido en el segundo tiempo absorbido por la buena disposición Crema pero acá aparece como una exhalación para conectar perfectamente Música Durr Música ¡Gol! ¡Gracias!